Una inesperada noticia sacudió a Independiente Medellín, debido a que Daniel Osa sale de la presidencia de la institución y su reemplazo será Juan Camilo Restrepo. Osa llevaba cuatro años en el equipo y Restrepo es miembro de la junta directiva. Le deseamos éxitos. Hernán Torres dio unas declaraciones que pueden generar preocupación en los hinchas de Deportivo Cali, debido a que mencionó que él tiene contrato en vigor con Emelec. Y está muy feliz que todo lo que ha salido en la prensa es falso, pero periodistas del Valle del Cauca se sostienen en que él es el elegido. Te dejamos con las declaraciones. Otro que habló fue Pinto, quien mencionó que él ya estaba con todo listo para regresar a Deportivo Cali, pero que le parece una falta de respeto que los directivos se quitaran del negocio, debido a que este ya estaba hecho y había acuerdo en la gran mayoría. Pinto dijo que tiene ofertas desde Bolivia y Perú. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia. Aquí está la información del fútbol colombiano. Así quedó la tabla de posiciones de los cuadrangulares tras la primera fecha. Lastimosamente falleció Miguel Bustamante, el jugador de Santa Fe. Este destacó en los primeros años del fútbol colombiano. Chunga volvió a las convocatorias de Independiente Medellín para el duelo contra César Vallejo de Perú. Ya está todo listo para realizarse el Mundial Sub-20 femenino en el país, que va del 31 de agosto del 2024 al 22 de septiembre. Ya te habíamos contado que Medellín, Bogotá y Cali eran las sedes elegidas, pues el día de hoy la FIFA definió que la final se juega en el Campín. Ya en noticias de jugadores colombianos en el fútbol extranjero, Davison Sánchez podría unirse al West Ham la próxima temporada. Galatasaray está dispuesto a negociar por encima de los 20 millones de euros. Philip Clement, entrenador de Rangers de Escocia, confirmó la noticia que te habíamos dado en días anteriores, a la posible continuidad de Oscar Cortés en el equipo. Mencionó que el jugador les parece interesante, pero que para quedarse debe tener un precio adecuado. Nos despedimos con un par de videos acerca de C3, quien sigue celebrando el título conseguido con Estudiantes de la Plata. El último te gustará, porque sale con otro colombiano campeón, Manjoma. Saludos y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!